Bienvenidos al Espacio de Cuentos del Teatro de Títeres Guachipilín. Hoy vamos a hablar sobre uno de los cuentos más divertidos de esta serie. La Vieja del Sandillal, las aventuras de Tío Coyote y Tío Conejo, que vive en la historia La Vieja del Sandillal, un cuento muy gracioso. Este par de pícaros se arma en cada historia, pero les voy a hablar más bien de la dueña del huerto, donde sembraban sandías, hierbabuenas, cilantro, repollo. Les hablo de Doña María, la dueña del sandillal. Esta señora era muy trabajadora y le gustaba mucho cuidar de su huerto. Cierto día decidió ir a visitar al padrecito del pueblo, que vivía en la calle de la calzada, en la ciudad de Granada, de Granada, Nicaragua. Buenas, buenas, ¿hay alguien aquí? Buenas, Doña Marita, pero, 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 qué sorpresa por aquí. Ay, muchacho, vengo a buscar al padrecito. Ay, qué bueno, ¿sabe qué? Es su cumpleaños. Ay, Dios mío, hay que prepararle un buen regalo. Y nada más y nada menos que aquella deliciosa sandía. Sí, la misma que se robaron el tío Coyote y el tío Conejo. Y se comieron tanto, se comieron tanto de sandía que les quedó la panza bien llena. Se les llenó también de aire. Y el par de pícaros grabaron lo siguiente. Agarraron la sandía, le abrieron un huequito y todos los peditos se los tiraron a la sandía. Y también la popó. La taparon muy bien, de tal manera que la señora ni cuenta se dio de que había pasado algo con la sandía. La agarró y llegó donde el padrecito. Buenas, buenas, ¿está el padrecito? Hombre, pues hombre, aquí estoy. Que Dios te bendiga, Mariguita, pero de sorpresa más grande. Ay, gracias, padrecito. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias. Venga, la invito para que vamos, para que vayamos a comer aquella rica sandía. Y ahí fue que pasó aquel desastre. El padrecito al romper la sandía, pues, ¿qué es lo que encontró? ¡Ay, un desastre! La señora salió corriendo y estaba tan enojada, tan enojada, más aún cuando los otros animalitos me contaron que aquel par de pícaros le había hecho esa bandidencia. Y aquí viene la parte que más me gusta a mí. Es cuando Doña María va a darle su merecido a aquel par de pícaros. ¡Toma, bandido! ¡Toma, bandido! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vengan aquí, bandidos! Bueno, nos vemos en otro momento.